Desde hace unas semanas el Ayuntamiento ha intensificado las labores de poda en el árbolado urbano del municipio, unas tareas anuales que en su mayoría son muy demandadas por el vecindario, quien reclama a través de diversos canales de comunicación con el consistorio que se lleven a cabo para sanear las especies y dotar de una mejor vistosidad a las calles. El concejal del área, José Andrés Hucendo, explicaba que el proceso de trabajo atiende a un criterio previo establecido por los técnicos municipales y de ahí que siempre se solicitara tranquilidad a la población porque estas labores pueden extenderse entre dos o tres meses. Lo que vamos haciendo es poco a poco estableciendo el criterio de poda para llegar al final a todas las calles. En un primer momento se empieza con los aligustres que es de lo que más ejemplares tenemos en nuestras calles, en nuestro acerado. Estamos hablando de en torno a mil ejemplares y luego a posterioridad pues se saca ya la plataforma y los ejemplares que son más altos, olmos, chopos, palmeras, etcétera, pues ya se hacen las actuaciones pertinentes y al igual que en los parques. En la actualidad Campo de Criptana cuenta con un catálogo de arbolado que está en constante estudio por parte de los técnicos para actuar conforme requiera la situación. Para Hucendo, cada una de esas acciones responde un plan que se ajusta a la normativa y legislación en materia medioambiental, indicando que el consistorio es sensible a las plantaciones siempre y cuando por razones necesarias hubiera que retirar algún árbol. Cada árbol necesita una acción. Si está claro que en nuestras calles pues se debe tener un tipo de arbolado específico como son los aligustres, que son los que menos daño provocan y son los que dan a nuestras calles, pues bueno, esa imagen podríamos decir para todos, pues es una imagen que como vemos que bonita, agradable, bien. Luego hay otras zonas que tienen otro tipo de arbolado que estamos haciéndole continuamente diferentes acciones que son necesarias también y hay en otras ocasiones, pues bueno, pues que tenemos que actuar de una forma algo más contundente por la circunstancia de la situación que viene dada después de informes. Por cada árbol que por desgracia tenemos que eliminar en nuestra población, sí que se hace plantación mínimo de tres ejemplares. Dentro de esa tarea de concienciación y sensibilización con el medio ambiente, el concejal indicaba que se retomarían en cuanto fueran posibles las plantaciones con el alumnado de los diferentes centros educativos. En este sentido, Hucendo apuntaba que se estaban estudiando cómo y dónde realizarlas atendiendo a la idoneidad de las zonas, así como a las variedades que mejor se ajustaran a las mismas. Ver realmente qué variedades de árboles son las que mejor vienen a nuestro entorno. No plantar por plantar. Tenemos que tener claro también que lo mismo el pino alepensis es una variedad que se ajusta bastante, pero que lo mismo también el olmo se ajusta bastante, lo mismo también los diferentes tipos de retamas se ajustan bastante. Entonces, son variedades que es hacia las que vamos a guiar esas plantaciones que vemos necesarias. Por otro lado, Hucendo indicó que el consistorio está permanentemente en contacto con los colectivos y asociaciones medioambientales a fin de testar su opinión y poner en marcha, en la medida de lo posible, nuevas acciones que repercutan en la mejora de esta área en la localidad, agradeciéndoles su predisposición y también pidiéndoles comprensión ante determinadas actuaciones. El grupo ecologista Salicorda, aquí de Campo de Cristana, también es una pata importante en ese desarrollo y también estamos trabajando con ellos en diferentes acciones. Si es cierto que son acciones que requieren de mucho estudio y de ir dando pasitos poco a poco, pero bueno, estamos en esa línea, tanto con, como hablábamos antes, con los departamentos técnicos del Ayuntamiento, como con grupos de acción social, como Salicord, pues empezar a implementar cuestiones que para todos los vecinos de Campo de Cristana sean provechosas y beneficiosas. Finalmente, el concejal de Medio Ambiente volvió a significar la aplicación Línea Verde como herramienta para que el vecindario pueda interponer sus demandas en este ámbito, reiterando también el agradecimiento al personal municipal por su trabajo constante en pro de la limpieza y el adecentamiento de calles y zonas verdes. El personal que tenemos trabajando es un personal que cuida a nuestro pueblo, un personal que también merece de nuestro respeto, porque al final que los aligustres como estamos aquí en la calle López de Vega estén en condiciones, es parte, no es parte, es a consecuencia del trabajo de este personal. Que no haya caídas de árboles habituales en nuestro pueblo también es consecuencia de su trabajo. Que todas las zonas verdes de nuestra población tengan los céspedes segados, tengan los árboles en condiciones, también es trabajo de este personal, entonces yo siempre me gusta ponerlo en valor.